Ya están las primeras imágenes de péndulos y tal vez tengamos la confirmación de las zonas péndulos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les traigo las últimas filtraciones del mantenimiento que hubo. Como siempre, vamos a ir en orden en como no vayan apareciendo las cosas. Pero antes de deshacerme de esta carta, otro arte del Mago Oscuro, que así como el año pasado usaron también un arte para el Blue Eyes, y esto es exclusivamente para los que participaron en las finales de la WCS, bueno, del Campeonato Mundial, del Gran Torneo KC. Son los únicos que van a tener esta cosa. Pero bueno, espero que algún día den estos artes al pueblo. Por cierto, esta carta ya la pueden también ver en sus juegos, ya está dentro de los datos del juego, y si le pican cómo obtener, precisamente les va a mencionar esto. Vale, luego de eso tenemos que para el día 31, lo más probable es que en la mañana, tenemos nueva cajita, tenemos la inclusión de Art of Atlantis, la cual ya habíamos visto todas sus cartas. Si quieren ver ese video, en la descripción les estaré dejando el enlace. Luego, el mismo día 31, hay cambio del PvP, se reinicia la temporada, y nos van a dar dos nuevas cartas como siempre. La primera, Cabrera Stone, la Piedra Cabreada, dice, Monstruos de nivel 1, salve ataque, salve defensa. Si esta carta está en posición de defensa, destruyela. Cuando esta carta es destruida, su controlador recibe 1000 de daño. Me imagino que muy pronto nos van a dar cartas para poder entregar control de nuestras cartas al oponente, pero actualmente la única que tenemos es la caja mística, la que nos da Yami Yugi. Pero si queremos entregar esta cosa para hacerle 1000 de daño al oponente, pues esa sería nuestra única opción. Espero que muy pronto salga Creature Swap o algo así, para también poder entregar la carta del Exis al Golem Ácido que viene en la caja. Ah, por cierto, se me olvidó. Seguramente esto va a ser partido a la mitad, 500 de daño. Luego nos pasamos a la siguiente carta, The Gym, el encantador maldito de rituales. Dice, cuando invocas por ritual un monstruo, puedes desterrar esta carta del cementerio como un material que sea requerido para la invocación por ritual. Mientras ese monstruo ritual que haya usado esta carta esté boca arriba en el campo, los efectos de los monstruos sincro ven sus efectos negados. Ok, está decente. Luego nos pasamos a las cartas que va a traer Trey por subir de nivel, que por cierto, varias de esas son las que ya había comentado, a los miembros del canal del YouTube y también a los suscriptores del Twitch por medio del Discord, para que se fueran preparando junto con la caja que había sido anunciada. Vale, entonces, primera carta, Cronomaly Mayan Machine, puede ser usado para dos sacrificios de un monstruo tipo máquina. Me, luego tenemos el Cabrera Trebuchet, una vez por turno, puede sacrificar otro monstruo Cronomaly, luego selecciona un monstruo boca arriba de control de tu oponente, su ataque se convierte en cero hasta el final del turno. Está un poco decente el subir y bajar, pero la verdad es que varios de los monstruos Cronomaly ya hacen eso, así que meh también. Y ahora nos pasamos a las SRs, Pirámide y Tablet, todos los monstruos Cronomaly ganan 800 de ataque. Buena carta, porque ya con eso puede hacer que sea muy beatdown el deck. Las maneras de hacer que sea beatdown, pues no es la gran cosa, así que te queda como una opción nada más. Y ahora sí, nos pasamos a las cartas que no sabíamos que iban a venir con él. Las URs, Cronomaly Technology, selecciona un monstruo Cronomaly en tu cementerio, destiérralo, luego ve las dos cartas del tope de tu deck, añade una de ellas a la mano y la otra la envías al cementerio, solamente puedes activar una de estas por turno, y no puedes convocar de modo especial monstruos durante el turno que activaste esta carta, excepto monstruos Cronomaly. La deck de Cronomaly está muy buena, ya que es una carta menos en tu deck, porque es como si no tuvieras esta en realidad, robas otra carta, la que tú quieras entre dos, y la otra la pones en el cementerio, así que es súper buena. A ver si nos dan tres copias de esta. Y la última carta, Cronomaly Crystal Bones, recuerden, la cabeza ya la van a dar en la caja, como carta UR también, dice, si tu oponente controla monstruos, y tú no controlas monstruos, puedes convocar de modo especial esta carta desde la mano. Cuando lo haces, puedes convocar de modo especial un monstruo Cronomaly desde la mano o cementerio, excepto esta misma carta. También muy buena carta, si ya tienes cementerio, perfecto. Luego nos pasamos rápidamente a ver las habilidades de Trey. La primera, Reatlantis, selecciona un número 6, Cronomaly Atlantis, en tu campo, y equipa un monstruo número desde tu cementerio a ese monstruo, como si fuera equipado por el efecto del Atlantis. Esta habilidad se puede usar una vez por duelo. Con esto, fácilmente ya puedes usar el efecto de Atlantis, quitarte la carta de equipo para hacerle daño a tu oponente, y luego no dejarlo con su ataque común y corriente, sino volver a equiparlo, y que así se quede con más ataque. Básicamente te da una buena opción para farmear a tu oponente, le quitas la mitad de vida, aunque esté completo, le quitas 2000 de vida. Y luego como vas a tener alrededor de 3000 y tanto de ataque, 4000 posiblemente, atacas a un monstruo, y posiblemente le hagas los otros 2000 daño. Muy buena. Luego nos vamos a la segunda, Legacy of the God that surpassed Human Knowledge. Al principio del duelo, añade a tu extra deck una copia del número 6, Cronomaly. Básicamente es la habilidad que te pone al monstruo insignia, como esperábamos. Pero en tu turno, puedes mostrar a tu oponente un monstruo Cronomaly. Todos los monstruos Cronomaly en tu campo se convierten en el mismo nivel que ese monstruo. Cronomaly puede usar esta habilidad una vez por duelo. Justamente una habilidad así, yo estaba esperando, pero esta parte ya te agrega el monstruo Cronomaly. Luego tenemos el Atlantis Hope. Selecciona un monstruo Cronomaly número 6. Equípale desde tu extra deck un número 39, Utopía. Tu oponente no recibe daño de efecto en el turno en que usas esta habilidad. Solamente puedes usar esta habilidad una vez por duelo. Básicamente no puedes usar el efecto del Cronomaly de hacerle la mitad de daño. Pero bueno, está decente. Básicamente es como la primera habilidad, pero esta es desde el extra deck por si no tienes ningún monstruo en el cementerio todavía. Te toca estar un poquito mejor. Vale, luego nos vamos a Ley Line Power. Reacciona dos monstruos que tengan 3000 o más de ataque desde tu campo y tu campo del oponente. Intercambia el ataque de ambos monstruos para poder usar esta habilidad una vez por duelo. ¿Qué es tan interesante esto? Creo que esto va más bien para cuando tengas un aumento de ataque como por ejemplo con la pirámide de aumentos 800 con cualquier monstruo que tenga 2200. Creo que los Exis casi siempre tienen 2200 o 2400 o algo así. Entonces si van a tener 3000. Intercambia es el ataque a un Blue Eyes por ejemplo. Tú vas a tener 3000 más 800 y el wey nos va a tener no sé si 2200 o los 3000 exactamente. Ni idea si va a pasar justamente el ataque original o no. Supondría que pase el ataque en ese momento entonces le va a pasar los 3000 pero tú por lo menos vas a volver a bustearte. Entonces creo que la cosa va más por ahí. Luego Present from Father Regalo del Padre Solamente puedes usar esta habilidad el mismo turno en el que activas una carta de magia Cronomali regresa una carta desde tu mano a tu deck luego roba desde fuera a tu deck un Cronomali Aztec más Golem. Bueno vamos a terminar de leer. Solamente puedes usar esta habilidad una vez por duelo. ahora sí nos vamos a leer esta carta. Dice durante tu turno que has activado una carta de magia Cronomali previamente a ese turno puedes colocar esta carta de modo especial desde la mano. Solamente puedes controlar uno de estos por bueno en el momento ok entonces básicamente lo invocas de manera especial es un monstruo gratis ah DCT luego Babylon Du al principio del duelo activa una ciudad Cronomali ok de Babilonia solamente puedes activar esta habilidad del monstruo no sé por qué dice esto supongo que está mal traducido si tu deck y extra deck todos contienen monstruos Cronomalis y monstruos números o monstruos números vale y las últimas habilidades Out of Date Product regresa a tu mano desde el cementerio un monstruo Cronomali que fue enviada al cementerio por lo menos dos turnos atrás solamente tus turnos cuentan ok donde puedes usar esta habilidad una vez por duelo ah está muy bien digo una habilidad que te regresa del cementerio a la mano que te recicle cartas perfecto siempre es muy bueno esto lo malo es que solamente es con monstruos Cronomalis pero bueno luego enlace a una dimensión diferente envía un monstruo desde tu deck o extra deck al cementerio el nivel o rango de todos los monstruos que actualmente controles se convierten en el mismo que el monstruo que enviaste si envías un monstruo desde tu deck también envía un monstruo desde la mano al cementerio realmente puedes activar esta habilidad una vez por turno si las siguientes condiciones se cumplen no dice cuántas veces por duelo así que vale podría estar bien poderoso esto siempre podrías estar cambiando los niveles dice si todos los monstruos en tu deck y extra deck son monstruos cronomalis o de atributo de luz que sean números dos condiciones si es que eres algo más genérico vale y que también tu deck contenga 12 o más monstruos cronomalis ok muy bien si está muy restringido a solamente cronomalis y luego la última habilidad oricalcum chain con uno de tus monstruos cronomalis un monstruo cronomali exis desde el extra deck que tenga el mismo rango que el nivel esto es tratado como una invocación exis creo que está muy mal traducida supongo que es si tienes un monstruo cronomali invoca un monstruo exis encima de él o sea el monstruo que seleccionaste se convierte en el material exis básicamente vale ya ahí ya tenemos un poco más de sentido y no puedes convocar de modo más bien no puedes convocar ni convocar de modo especial monstruos este turno después de que usas estabilidad solamente puedes usar estabilidad una vez por duelo ok está muy bien digo te sacas un exis de gratis lo único es lo mismo ambos tienen que ser cronomalis desde el primer monstruo al monstruo exis también tiene que ser cronomali entonces si logras invocar un monstruo de nivel 6 fácilmente puedes sacar el exis 6 también de una manera muy rápida sin necesidad de tener dos monstruos sin necesidad de gastarte dos monstruos muy bien y cuando terminamos todo lo de trade él sale el día primero de septiembre y ahora sí nos vamos a lo que todo el mundo está esperando te han agregado las imágenes tutoriales las que aparecen justamente al principio de los duelos bueno cuando cargan los duelos ya tenemos la explicación de lo que son las escalas péndulos en las cartas que es la imagen de arriba y también te dan a entender lo que es el efecto del monstruo cuando se usa como carta de magia de dos maneras en un siguiente video voy a dar más a detalle todo lo que necesitan saber acerca de los monstruos péndulos para que estén bien preparados ya usando también estas imágenes y de lo que todo el mundo estaba esperando también ¿dónde van a estar las zonas péndulos? pues bueno aquí ya podemos ver que van a estar justamente en las zonas de magia y trampa no van a tener sus propias zonas lo cual me sorprende mucho ya que esto significa que los que quieran usar péndulos van a tener su zona de cartas de magia y trampa muy gracia así que con esto creo que los péndulos ya van a estar muy nerfeados desde que salgan ojo todavía podría ser que Konami cambie esto pero ya debido a las fechas que ya queda muy poco tiempo no creo yo creo que si va a quedar así pero si existe la pequeña posibilidad de que lo cambien todavía por eso también había visto una filtración donde mostraban las zonas péndulos por fuera pero no lo quise abarcar porque sabía de que ok eso a huevo tienen que mover ya sea el campo o la zona péndulo pero a fuerzas algo se tenía que mover y pues ya con esto destrona esa filtración anterior efectivamente no tenía sentido haberla cubierto y también con esto ya podemos esperar que los péndulos ya no sean tan poderosos si eran su propia zona de todas maneras no iban a ser tan poderosos porque tenían menos espacios Konami también ya tenían la experiencia de no sacar no liberar todos los monstruos de un jalón lo más fuerte guardárselo pero creo que ahora con esto ya con quitarle mucho espacio de magia y trampa creo que ahora si ya podrían arriesgarse y liberar más cosas poderosas y prácticamente los péndulos van a ser decks que no tengan cartas de magia y trampa casi pero bueno ustedes me dirán en los comentarios que es lo que opinan acerca de eso creen que esté bien que Konami esté poniendo los péndulos en esta zona que decks creen que puedan de todas maneras seguir siendo muy poderosos y que decks péndulos del TSG ya no podrían hacer prácticamente nada ahora con un solo espacio casi todos están diciendo de des porque tienen varias cartas de magia y trampa que son continuas pero bueno lo estaré leyendo muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal para no pararse de más videos de Yu-Gi-Oh! Duel Links más filtraciones más noticias acerca del juego y nos vemos en la próxima bye bye de Yu-Gi-Oh! Gracias por ver el video.